Buenos días, qué bueno que nos dejan acompañarlos en esta jornada que es importante para todos en el estado de Coahuila. Es importante que consideren las condiciones meteorológicas para salir a votar a sus respectivas casillas. Y mencionar que es recomendable aprovechar las primeras horas de la jornada porque luego el ambiente será cálido. Se va a presentar así en todo el estado de Coahuila, habrá algunos puntos en la entidad en donde sí cabe la oportunidad de algunas lluvias. Tras la apertura de casillas, de forma promedio la temperatura marca unos 20 grados con cielo parcialmente soleado. En el caso particular de la ciudad de Saltillo, la temperatura empieza a marcar en los 16 grados temprano, 27 para hoy por la tarde. Será una tarde calurosa, además con cielo parcialmente soleado y hasta el final del día todo más estable con 20 grados en la temperatura. Les adelanto que para el comienzo de la semana mantendremos ambiente caluroso, 27 a 30 grados los valores más altos. Mientras que a partir de la mitad de semana, solo hasta entonces, es que recuperamos la posibilidad de algunos chubascos. Para hoy por la tarde, importante destacar en las altas temperaturas de 32 grados en Ciudad Acuña, en partes del norte, en la región centro. También caluroso, frontera llega a los 30 grados. En Arteaga suma 26 grados, el valor más alto de temperatura. Y para esta tarde en Parras de la Fuente, 19 a 34 grados y el cielo parcialmente soleado. Nos vamos a la laguna en donde abre una mañana con tiempo estable, pero ya cálido, rápido, va a ir aumentando la temperatura. En este día serán de 21 a 35 grados, el cielo soleado y en resumen es una tarde o será muy calurosa. Para mañana lunes abre la semana con 21 a 35 grados y el próximo martes mantenemos el ambiente muy caluroso y el valor más alto estimado en los 36 grados. Región centro, Monclova, 20 a 32 grados, el cielo parcialmente soleado, 33 mañana por la tarde, pero antes serán 22 en la temperatura y piedras negras. También ambiente cálido, pasan de los 30 grados hasta 32 para hoy. El cielo soleado comienza la mañana con 20 y condiciones estables, sin tanta posibilidad de lluvia. Ciudad Acuña, ahí sí, algunos chubascos, pero la posibilidad es menor, es de un 20%, 20 a 32 grados en la temperatura. El cielo parcialmente soleado y algunos chubascos se van a desarrollar entre hoy y mañana. Es el pronóstico del tiempo, que tengan buen día, continuamos.